Música 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 26.25 kms Música 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 Mira dónde estamos entrando, bro Friends La France Es decir, no vamos a tomar ni una decisión Vamos a seguir recto siempre que podamos Y en caso de que no podamos Porque haya una bifurcación o cualquier cosa Vamos a girar a la izquierda Siempre a la izquierda Para los que habéis hecho el carnet de conducir O el examen de conducir Cuando el examinador no te da ninguna orden Has de seguir hacia adelante Pues es lo que vamos a hacer durante 3 horas 3 horas podríamos llegar literalmente Fuera del país, podríamos llegar a Francia Podríamos llegar a Barcelona, hechos un lío Mira por ejemplo, enseña esto Ahora mismo, podría girar hacia la derecha O a la izquierda Pero yo tengo que girar a la izquierda Porque es nuestra regla Y mirad donde estamos ¿Por qué yo me méfie? ¿Qué a ton plus bien faire? ¿Tus esos sacrificios? O a la izquierda O a la izquierda O a la izquierda O de la frontera de Francia La cosa es que quizás nos pasamos Una hora de Perpiñán Porque vamos a llegar a Perpiñán En una horita Y va a quedar una hora en el temporizador aún O sea que Vamos a llegar muy lejos Oh wow 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 oh wow 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 Uuuuuuuh ¡Nero! 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 ¡Nooo! Creo que este peaje es el de entrada a Francia o muy cerca de Francia Y ahora vamos a ver el primer gasto del día Esta es como la última parada del peaje Duana, es la duana, es la duana de hecho Salimos del AP7 de Cataluña para entrar en el AP7 de Francia, bro Mira donde estamos entrando, bro Francia La france Como acabais de ver hemos pasado la frontera de Francia ¡Hulala! ¡Hulala! Nos quedan 59 minutos de reloj en el temporizador ¡Hostia! ¡El globo de atrás! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Que no se vuele tío! ¡Que no se vuele! ¡Hulala! Faltan justamente 6 minutos para completar nuestro viaje de 3 horas No se donde estamos vamos a intentar parar a ver si hay algún pueblo estamos en Francia el reto decía que cuando llegaran las 3 horas cogíamos la primera salida que encontrásemos de la autopista así que a ver donde aparecemos estamos muy lejos de casa tío 7 5 4 3 2 1 ¿Suena algo? ¡Uhhh! ¡Suena! ¡Pi! 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 Por fin salida tío ¿Donde estamos tío? después de 3 horas estamos en Francia matricula no sé estoy bastante perdido quedas cerrado café cerrado pizzería cerrada ¡Pi! 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 Después de llegar al pueblo de mala muerte y ver que no había nada provechoso para hacer hemos decidido comer rápidamente en un McDonald's y coger el coche para acercarnos aquí que habíamos visto en el maps pues que había agua ¿Qué? ¿Pero esto? ¿Es mar? ¿O qué? ¿Qué carajo es? Es mar yo creo porque mira para todos lados no sé hemos visto en Google Maps que había agua así que hemos decidido venir hacer unas fotillos vídeo porque ya os digo el pueblo no daba para nada y esto está bastante bonito encima tenemos la puesta de sol ahí así que vamos a aprovechar para hacer algunos planos algunas fotos y... ya está joder yo que sé y... 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 hemos venido de ahí que había como esa mini orilla y aquí tenemos una pasarela que está bastante hecha mierda pero vamos a intentar hacer algunas fotos Pues aquí ha acabado nuestra jornada Espero que os haya gustado este tipo de vídeo Improvisado Hemos hecho muchísimos kilómetros Y los que nos quedan Porque nos quedan ahora tres horitas o un poco menos Para volver hacia casa Pero bueno, ha sido un día finalmente productivo Ha habido un pequeño momento En el que hemos perdido la esperanza De que no íbamos a sacar nada Pero bueno, finalmente hemos encontrado este club náutico Que no puedo enseñaros porque no se me ha grabado Mi despedida Pero que hemos conseguido sacar fotos muy guays Así que las dejaré por aquí O podéis ir a verlas en mi Instagram Y nada, decir que si este vídeo llega A dos millones de likes Vamos a hacer esto, lo mismo, pero haciendo el pino Chao Salta ¡Hasta laiy Demonía! ¡Hasta la haben�ешa! ¡Hasta laiy Demonía! ¡Sasta laiy Demonía! ¡Hasta laiy Demonía! ¡Hasta laiy Demonía! ¡Gracias!